Música Hola que tal, aquí les traigo el unboxing de Koken Bear Esta es la versión Blu-ray con DVD Como ven el slipcover es brilloso Tiene relieve en el título Si logro notar la escena donde está el oso es un poco menos brillosa Aquí tenemos la espina La otra espina Y aquí tenemos la parte trasera Estos serían los extras que contiene Bueno, aquí ya está fuera de su slipcover Aquí vamos a poder checar ya los audios que contiene Y bueno, ahora checar los discos Aquí los tenemos, que serían el Blu-ray y el DVD Ahora chequemos su menú Bueno, pues vamos a checar el menú de Blu-ray Bueno, pues aquí ya tenemos el menú Lo primero que vamos a checar aquí Van a ser los audios, que serían estos Subtítulos Estos Y bueno, como extras tendríamos estos Y bueno, pues sería todo de este unboxing Espero que les haya servido Déjenme un like si les gustó Ya saben, aquí déjenme sus comentarios Y hasta el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.